Bueno, la verdad muy contento, creo que ha sido un trabajo de varios años y bueno como usted lo dice, ahora soy el único nadador clasificado, creo que es algo bastante bueno para mí, para la familia, para el país, porque eso recalga que el Ecuador es potencia en aguas abiertas, entonces eso llama la atención a nivel americano, mundial, bueno me siento muy contento de que la preparación todavía falta, tenemos bastante tiempo para las Olimpiadas, cuatro meses y sigo enfocado, tengo que seguir atento a no descuidarme y seguir mejorando mis marcas, mis tiempos y mi forma física para llegar en el mejor momento de las Olimpiadas. ¿También, cómo pasa si el hombre en esa clasificación? Bueno, la verdad es un trabajo duro, gracias a Dios fuimos a Europa a prepararnos para adaptarnos al uso horario, creo que fue algo bastante bueno porque me pude concentrar más estando allá tres semanas antes de la competencia, de ahí viajamos a Qatar, me sentía bien, me sentía confiado y creo que al final se dio los resultados que uno quería, debería quedar entre los trece mejores del mundo, que cogían el cupo directo de los Olimpiadas, entonces no hubo duda, no hubo duda del resultado y eso me hace sentir muy contento. Bueno, conocenle un poco más para que la gente de Paso de Oro le conozca un poco más, desde hace cuánto tiempo en la natación, cómo fueron sus inicios. Bueno, yo no de los seis años, primero por aprender a nadar y también por un cuadro de asma, logré superar la edad de once, doce años y cuando ya entré a mi primera selección a los trece, catorce, ya seguí a faradar la natación hasta que ahora que tengo ya veintitrés años y voy a mis segundas Olimpiadas. ¿Es importante trabajar junto a faradadores que tienen mucha experiencia como Uten de Vica? Sí, la verdad que sí, es algo bastante bueno, yo antes entrenaba prácticamente nueve, diez años solo en la Orense Sporting Club, pero creo que esa resiliencia que tuve me hizo llegar de la mejor manera, tal vez para el clasificatorio de Tokio 2021, y bueno, y estar con los mejores del país, ¿no? Esteban Enderica, David Castro, Matías Cordero en su momento, ellos entrenaban conmigo y ahora las nuevas generaciones que vienen, que también forman parte del Club Hermano Enderica, creo que ese grupo que tenemos compacto de nadadores de aguas abiertas es lo que me hace seguir mejorando y seguir enfocado a no descuidarme tampoco. ¿Hay algún referente en la natación o en el país? Bueno, como siempre, Esteban creo que ha estado bastantes años en el top mundial, ecuatoriano, entonces creo que es algo de admirar, también porque una persona, como una vez me dijeron, cuando yo me descuidí después de mis Olimpiadas, fue fácil llegar, me caí, levantarme fue doble, mucho más difícil que haber llegado, pero aquí estoy, puedo decir que ahorita estoy en mis segundas Olimpiadas, y la verdad es que de eso estamos hechos los deportistas, ¿no? De caer, levantarnos, no dejar de persistir y conseguir los sueños. ¿Asíme como una responsabilidad o como un compromiso ante el país ser el único especial de la natación? Sí, hasta ahora sí, ¿no? Creo que sí, porque las expectativas están altas, el deporte de la natación del país está cogiendo fuerza, entonces eso es lo que hace que amerite más el resultado que conseguimos, ¿no? Por eso también me hace sentir contento, porque el apoyo que recibo de los niños, de las familias, los deseos que me dan, me llenan de fuerza y de orgullo, es que no estamos solos, ¿no? Tal vez como deportistas entrenamos a solas, sufrimos solos, nadie sabe lo que tenemos que pasar para llegar, más bien ya cuando nos damos resultados es donde ya sale la luz, pero eso es lo que nos hace forma parte de la vida, ¿no? Esa constancia día a día, levantarnos, entrenar, creo que es lo que a mí me caracteriza y gracias a la natación creo que puedo decir que estoy cumpliendo mis sueños. ¿Cuál es el tramo final de preparación hacia París? Bueno, después es la Copa Tomebamba que terminamos el día de hoy, buscamos lo que es las primeras Copas Mundo en Italia y en Portugal que son seguidas, el año pasado ya fui a esa preparatoria y después eso ya directo a Juegos Olímpicos. La marca técnica, la mejor marca técnica en la categoría aquí en el... Claro, de mayores. ¿Qué significa para ustedes eso? No, la verdad es que es algo chévere, ¿no? Ya muchas competencias he logrado la marca técnica en la prueba 1500 y creo que eso resalta bastante porque damos en cuenta que el país es bastante bueno en fondo, jóvenes que vienen en velocidad en fondo, también eso es que genera fuerza, genera también expectativas de la nueva generación, ¿no?